¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el chef Juan Carlos y estás viendo En Su Punto por Willax Televisión. Gracias por estar ahí sentados cómodamente con toda la familia para disfrutar de este programa que llega cada sábado a tu hogar trayéndote las mejores recetas de innovación para que emprendas tu propio negocio. Hoy tenemos un super programa. Prepararemos una deliciosa tarta con tres chocolates con un brillo espejo y para refrescarnos de este verano un delicioso heladito de coco. En Su Punto llega gracias a Ingredientes para la tarta moderna de tres chocolates. Para la sablé de cacao vamos a necesitar harina pastelera sin preparar 200 gramos, cocoa oscura o polvo de cacao 10 gramos, polvo de hornear 4 gramos, yemas 2 unidades o 40 gramos, azúcar impalpable 80 gramos, margarina sin sal 100 gramos. La preparación es súper sencilla, puedes familiarizar o asociar esta receta con las clásicas galletitas de chocolate que por ahí te provocan y le quieres poner chispas de choco chips de repente, o chocolate blanco, o chocolate leche. Esta es una masa de una galleta que la vamos a trabajar en una masa o en un molde de tarta. Para eso vamos a coger un poco de margarina que debe estar sí o sí fría. Es importante que esté fría para que cuando se integre esta preparación no se pueda soltar con facilidad debido al clima o al medio ambiente en el que tú trabajas. Entonces es mejor coger margarina en cubos o fría, toda la margarina, sin sal, ahora le colocamos azúcar impalpable, todo, yemas de huevo, y ahora sí vamos a batir. A velocidad 2 comenzamos a integrar, si no contamos con el equipo o con una batidora puedes hacerlo con una espátula de goma, esas resistentes. La idea es que la grasa, yema y azúcar se integren todos juntos, tratar de que no esté tan cremosa, para cuando integremos harina o los sólidos, esta masa no comienza a soltar, a formar gluten, que es lo que no queremos porque si no tu galleta se comienza a coger y eso no es bueno para una masa de galleta. Integro la preparación y ahora pasamos por un tamiz, harina pastelera sin preparar, polvo de cacao o cocoa, y polvo de hornear, nada más. Tres ingredientes sólidos muy conocidos en el mundo de la pastelería, una sola tamizada. Cuando es un bizcocho, tres veces, cuando es una tarta, una galleta, una sola vez. Toda harina y sólidos tamizados, integramos el 50% de estos ingredientes sobre la máquina. Repito, lo puede ser de manera manual en casa, es una receta muy sencilla, muy casera, no tiene mucha complicación, solo es medir los tiempos y verificar que la grasa esté bien fría y que cuando se integren los sólidos, no se amasen demasiado para no generar gluten, nada más. Bien, integramos a velocidad 3, 4, paramos nuevamente y el otro 50% de los sólidos. Seguir integrando en velocidad 3, 4, 3, 4. Ahora vamos a retirar toda esta preparación y la vamos a colocar en una hoja de guitarra o en un plastifil para poder estirarlo. Realmente las técnicas en pastelería van cambiando. Recuerdo mucho que cogía la masa de la tarta o de la galleta, la estirabas con bastante harina y con un rodillo. Eso era hace muchos años, ahora lo mejor es coger la masa de la galleta, ponerla en un film, estirarla suavemente, evitamos el contacto directo con harina y así logramos que esta galleta o esta masa no se reseque. Anote ese tip que es muy importante. Ya está la masa, es una masa muy amigable, se integra con facilidad y ahora colocamos todo en el centro. Con mucho cuidado vamos a estirar la masa, vamos a darle un centímetro de espesor porque recordemos que vamos a foncear la tarta para las partes laterales y para la base. Si por un lado no corre mucho la masa, dale vuelta a la hoja de guitarra o al plastifil y seguimos estirando. Estiramos midiendo siempre la altura que le vamos a dar a nuestra tarta. Me parece que ahí está correcto, vamos a llevarlo a refrigeración. Esta es una masa que estuvo congelada media hora. Es mejor dejarlo congelado para que cuando puedas cortar cada pieza esta no se pueda romper y pueda manipularla con mucha facilidad. Puedes coger un cuchillo, puedes coger un cortapisa, en realidad con lo que puedas acomodarte. Voy a cortar unas tres tiras y con esto voy a ponerle en cada banda del molde o el aro de la tarta que yo elegí. Ahora, es importante este punto porque para hacer el trabajo necesitas que esta masa se pueda doblar sin que se quiebre. Hay que esperar unos segundos. Tienes aros, aros que están perforados y aros que no están perforados. ¿Cuál es la diferencia? Que con este aro que está perforado no necesitas ponerle frijoles ni peso a la tarta porque el calor, ya no hay presión de calor, el calor solamente fluye y se cocina con mayor facilidad. Acá si tienes que ponerle de todas maneras frijoles. Voy a trabajar con este aro para utilizar una nueva técnica. Aquí coloco una base, perfecto, acomodarlo mejor, listo. Cogemos una tira, cortamos ahí y vamos colocando a las partes laterales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una tarta de diámetro 20. El cortante tiene que ser dos puntos menos, puede ser 18. Este es para la base, retiramos igual el fin en forma recta y lo solucionamos. Estos sobrantes o excesos lo retiramos. Para poder llevar esta galleta en la parte interna, es necesario nuevamente darle un golpe de frío porque si no, cuando cojamos o manipulamos esta galleta, se va a romper en nuestras manos. Está muy suave, así que hay que darle un golpe de refrigeración. Esta es una galleta que ya se puede manipular. Como ven, salió de refrigeración al menos 15 minutos. Colocamos en el centro y ha calzado muy bien. Una vez que acomodamos con el pulgar o con el dedo medio o índice, comenzamos a trabajar los bordes. Preten atención, es importante pegar la masa circular como la masa lateral para que cuando cojamos la tarta por el otro lado, no se vea separado o que esté en forma independiente. Entonces pegamos y ahora sí llevamos a congelar esta galleta o esta tarta aproximadamente una hora en el congelador y luego directamente coceremos en el horno a 170 grados por 32-35 minutos aproximadamente. Primero al congelador. Para el crujiente de chocolate de leche y naranja vamos a necesitar 200 gramos de chocolate de leche, 2 naranjas ralladas. La preparación sencilla. Coge chocolate de leche que esté fundido a 45 grados centígrados. Adicionas la ralladura de naranja. Puede ser de lima, de limón, del aroma que tú más te guste e inclusive puedes ponerle aquí cereales, trigo inflado, etc. Quedan muy ricos, avellanas. Y ahora una vez que esta mezcla esté junta, la reservamos en el frío. Importante la textura de un crujiente porque es un elemento más que ayuda en el maridaje, de un buen postre. En este caso, si te queda muy pastoso, retiras un poco la naranja. Si quieres muy líquido, utiliza solamente una naranja. Y si no, de esta forma puedes colocarlo también en un aro, puedes moldearlo, luego llevarlo a refrigeración aproximadamente media hora para luego utilizarlo. Quede con nosotros, no te vayas, porque volvemos con mucho más aquí en En Su Junto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!